En el nombre de tu Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia del viernes 31 de marzo de 2023 está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, verso 10 al 13, el Salmo 17. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Y el Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, verso 31 al 42. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó. Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron. No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú siendo un hombre te haces Dios. Jesús les replicó. No está escrito en su ley. Yo les digo, ustedes son Dios. Si la Escritura llama a Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y no puede fallar la Escritura a quien el Padre consagró y envió a Dios. Dicen ustedes blasfemia. ¿Por qué he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se le escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del cordón. Al lugar donde antes había bautizado Juan. Y se quedó allí, muchos acudieron a él. Y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Debe a tener que sus diferencias con los judíos, con los pariseos, con los publicanos, con los escribas. Porque no creen, no creen en la palabra que Jesús enseña. No creen que él es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y le critica, le condena, que él se haga pasar como Dios. Pero, hermano. Que cuesta, para ellos es difícil entender que hay otro Dios. Y que ese Dios del que ellos supuestamente creen, y que ellos están esperando, se haya hecho humano. Eso es lo peor. Es lo que más le condenan a él. Dios se ha hecho hombre, se ha hecho humano, para acercarnos más a nosotros, para estar más de cerca de nosotros. Para poder compartir, para poder estar con él, y en él. Por eso nosotros debemos, cada día que leemos, que experimentemos, que escuchemos, la palabra de Dios, debemos saber. Que lo que él hace, que lo que él hace, lo hace de corazón sincero, lo hace de verdad. Que caminemos nosotros siempre a la luz de esta palabra, de este mensaje que él nos regala. Y que, así como Jesús, supo defenderse y escabullarse, también nosotros tengamos esa oportunidad de poder defender. Y por eso oro, en este día, por los hermanos, sacerdotes religiosos, religiosas, que están siendo juzgados y condenados injustamente. Hoy nos presenta la liturgia a sanguido de Pomposa. Nació en Pomposa, Italia. Fue un importante centro de la reforma de la vida monástica en Italia. De la que sanguido fue el principal inspirador y arquitecto. Las grandes obras de reconstrucción del monasterio y ampliación de la iglesia, también se deben a él. Nació en Casamari, cerca de Ravenna, Italia, en el año 970. De joven se dedicó a los estudios mientras vivía en las comodidades de la vida familiar. Sin embargo, su vida dio un tiro cuando decidió donar su ropa a los pobres. Y cubrirse con un hábito, peregrinó a Roma y de allí a Tierra Santa. Pero una vez de vuelta en Ravenna, se retiró a una vida hermítica bajo la dirección del hermitaño Martín. Abad de Pomposa, de quien fue sucesor en el año 998. Bajo su dirección, el monasterio experimentó un periodo floreciente, tanto en términos de expansión de la construcción como para el gran número de monjes presentes. La observancia monástica cobró fuerza y el número de vocaciones aumentó considerablemente. Se mencionan a más de 100 monjes, quienes fueron llamados a ser instruidos en la comunidad. Colaboró con el arzobispo Hebeardo en la reforma eclesiástica. Favoreció las nuevas teorías en el campo musical litúrgico. Y también tuvo, entre sus monjes, a Guido de Arezzo, inventor del pentagrama. Aceptó la invitación del emperador Enrique III de ir a Plasencia, Italia. Pero no pudo llegar al lugar enfermo. Tuvo que detenerse en Borgo, San Donino, Italia, donde murió en el año 1046. Padre Santo, por intercesión de San Guido de Pomposa, abad imploro tu gracia de bendición y sanación para todos nuestros hermanos enfermos. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, tú los bendigas, los acompañas, los protejas y los libres de todo mal y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta liturgia matinal despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendición. Bendición.